Yo soy solo un empleado de miles, y en la alcaldía obviamente lo que nosotros quisiéramos es que hubiera la mayor participación ciudadana. Entonces ojalá que participen mucho, que tengan claro qué es lo que quisieran hacer. Hay muchas maneras de participación en las alcaldías locales, depende de cada tema. Pero lo cierto es que sería maravilloso que tuvieran propuestas, porque además siempre es muy fácil oponerse, criticar, pero proponer es un poco más difícil. Hay muchísimas cosas que hay que mejorarle a Transmilenio, obviamente hay que mejorar esos problemas y estamos trabajando para eso. Pero lo cierto es que te puedo mandar muchas fotos de que muchos sistemas de transporte masivo tienen esos problemas y que estamos tratando de arreglarlos y vamos a arreglarlos. Y adicionalmente en esta nueva sociedad de lo que llaman la posverdad, que es una manera eufemística de hablar de mentiras flagrantes, que tengan una versión de lo que realmente es lo que estamos haciendo y qué es lo que creemos y qué es lo que quisiéramos hacer para que ellos vivan mejor. Estoy bienvenido a que critiquen, pero ojalá que no solo eso, sino que propongan. ¡Gracias!